Hola, mi nombre es Guillermo, conocido como A147, el grupo TDS, K2S. Estoy enseñando mi apoyo para el Movimiento San Isidro y para mis compañeros en Cuba artistas que necesitan el apoyo de nosotros aquí en los Estados Unidos. Este es uno de los pedazos, uno de los diseños que hice, significando la fuerza unida de la gente de Cuba y nuestra patria para ayudar a los pobres que están presos por culpa de presionarse con arte. Estos son los pedazos que voy a donar para el Movimiento San Isidro. Mi nombre es Guillermo, conocido como A147, el grupo TDS, K2S. Estoy enseñando mi apoyo para el Movimiento San Isidro, para ayudar a nuestros compañeros artistas en Cuba que están siendo presos por el gobierno. Este es mi pieza, simbólico nuestro unificación con nuestro pueblo en Cuba y nuestro patriotismo. Estos son los piezas que estoy donando para la causa. Gracias mucho. Gracias. 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 Gracias.